Hemos discutido cuál es el origen de estas situaciones, cómo tiene que ver mucho la posición de la cabeza del implante, el tamaño del implante y la posible contaminación de la superficie del implante en el origen de estas situaciones. Y hemos intentado explicar la manera más predecible para resolver estas situaciones mediante la colocación de injertos de tejido conectivo subepiteliales tras la creación de un lecho bilaminar y una sutura suspensoria que traslada el injerto por el interior del lecho que se hace a través de la mucosa periimplantaria. Hemos enseñado los casos y creo que el resultado ha sido muy satisfactorio.